Bueno, tenemos dos triángulos que miden 3, 4 y 5, ¿vale? Y tenemos otro semejante del cual sabemos sólo su perímetro. El perímetro es, lo voy a calcular, 24. ¿Cómo calculas los lados de este triángulo? Bueno, pues para saber la razón de semejanza entre los dos triángulos, lo que hago es calcular el perímetro del pequeño, que es 12. Y la misma razón que hay entre los lados es la que hay entre los perímetros. La razón de semejanza es el tamaño del grande entre el tamaño del pequeño. La razón de semejanza es 2. Eso quiere decir que aquí, cada lado va a medir el doble que aquí. Aquí va a medir el doble que aquí, porque la razón es 2. Puedes decir que si esto llamamos A, B y C, usando tales, A partido 5 tiene que ser 2. De donde sale que A vale 10. B partido 3 también tiene que ser 2, que es la razón entre los lados. B entre 3 tiene que ser 2. Por tanto, B vale 6. Y C entre 4 también tiene que valer 2. Por tanto, C tiene que valer 8. Por tanto, este triángulo es el doble de grande que el otro. ¿Vale? Fíjate que mide el doble. Ahora, ¿qué relación hay entre las áreas? ¿Eh? ¿Qué relación hay entre las áreas de los dos triángulos? ¿Sabes la fórmula del área del triángulo? ¿No? El área del triángulo es base por altura partido 2. ¿De verdad que no te sabías la fórmula del área del triángulo? Esto es 6. Y el área del grande la voy a calcular usando las propiedades de la semejanza. Antes hemos dicho que el área es del grande, es la razón al cuadrado por el área del pequeño. Entonces, el área del grande sería 2 al cuadrado por 6, es decir, 24. Pero esta es fácilmente obtenible sabiendo que los lados son estos. Entonces, el área del grande, aplicando la fórmula, sería base, que es 8, por altura, que es 6, partido 2. Esto es 24. Efectivamente, se cumple la ley de semejanza con las áreas.